¿Es aconsejable el uso del mamógrafo como método preventivo para el cáncer? ¿No lo es? ¿Mamógrafo móvil sí, mamógrafo móvil no? ¿Es amplio para que vos...? Yo creo que antes de esto hay que hablar de los últimos estudios, incluso... Voy a hablar lo mismo que hablé en septiembre del año pasado. ¿Recordará Claudio? Pablo, cuando estuvimos acá y hablamos de prevención del cáncer de mama. En el mes de septiembre se publicó un estudio en los cuales hablaba que el cáncer de mama, publicado lógicamente por la American Cancer Society, por un estudio que se realizó en la UCA, en la Universidad de California, no es nada menor, avalado por todas las entidades e instituciones instituciones internacionales, en los cuales demostraba que la incidencia de cáncer había disminuido en un 40% desde aproximadamente, desde el año 1989 al 2015, lo cual eso significaba salvar 322.000 vidas... ¿Qué número dijo? 322.000 vidas, de los cuales lo pueden buscar en la bibliografía internacional, esto no lo digo yo, sino son trabajos publicados, de los cuales lógicamente nos tenemos que informar. Y eso, lógicamente, fue gracias a muchos parámetros, ¿no es cierto? A la información, a los nuevos tratamientos, y a la implementación de la aplicación adecuada de la mamografía. Es el método diagnóstico de elección, no que debe ser tal vez el método por el cual se debe hacer. No, es selectivo la mamografía, lógicamente, más allá de la intervención de otras modalidades diagnósticas, conjuntamente a la ecografía, por ejemplo, ¿sí? Hay otros estudios más, ¿no es cierto? Pero eso ya son más particularidades cuando tenemos distintas características en la mama. Por lo tanto, no se discute el uso de la mamografía. Estaríamos volviendo a los ancestros, si hablamos de que la mamografía no es útil. Recién alcancé a escuchar parte de lo que decía el doctor Matías Tringle. Yo creo que él está saliendo, lógicamente, sobre una información de la cual ayer se dio, que la escuché temporáneamente, porque la escuché a la noche, a la tardecita noche. Pero creo que se confunden los que son estudios de tipo camisado o cribado, ¿no es cierto?, cuando son otros tipos de estudios de diagnóstico precoz y de detección precoz. Todas tienen síntomas, por lo tanto no podemos confundir. Yo invito entonces, yo lo aprecio al licenciado Morando, ¿no es cierto?, pero lo invito a que de medicina, si va a opinar, lógicamente esté bien informado, y si no, que no lo haga. Yo difícilmente podría opinar de economía, porque me equivocaría o no sabría, y no podemos hacer todología. En las distintas disciplinas. Por lo tanto, yo invito desde ese punto de vista. Pero si querés podemos seguir hablando de lo que es el cáncer de mami, porque es la mamografía. Correcto, si te parece. Sí, 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 sí. Este, a ver, vamos a extrapolar esto a la Argentina, ¿no es cierto? El Instituto Nacional del Cáncer, ¿qué dice? Es la principal causa de muerte en la mujer, ¿sí? Ocupa prácticamente el 19% de las muertes, ¿no es cierto?, en el país. Y son de los países más altos. 19% de muertes en mujeres por cáncer de mamas, acá en Argentina. Y Uruguay, está contrapuesto con Uruguay, porque Uruguay y Argentina son los países que más alto índice de mortalidad tienen, Uruguay el 22%. No así, Perú, y aún así, pónganse a pensar Bolivia, que tienen más bajos, llegan al 8% del índice de mortalidad. ¿Y por qué hacen en esos países que no hacemos nosotros? ¿Qué diferencias tenemos con los países desarrollados y los del sur de desarrollo que somos nosotros? Justamente las medidas, y eso hace hincapié desde el año 2008 del consenso de la Organización Mundial de la Salud, a implementar las medidas de prevención, de detección, en los cuales allí van implícitas medidas no solamente que se han tomado también para con las enfermedades no transmisibles, van a la par. O sea, ¿Bolivia y Perú hacen un trabajo de prevención mayor que nosotros? Hacen un trabajo en el cual implementan medidas, ¿sí?, mucho más ejecutivas que Argentina. Correcto. Y que Uruguay. Estamos hablando de varias patologías, pero entre ellas el cáncer de mama. Sí, sí, estamos hablando del cáncer de mama. Ah, del cáncer de mama. Del cáncer de mama. Lógicamente, en toda política de cáncer, en prevención, lógicamente, acá yo no conozco política de cáncer en el municipio o en el sistema integrado de salud, ¿qué políticas están tomando como prevención del cáncer? No las conocemos. No, no hay ninguna. Yo, al menos, no tengo información estando dentro de la institución, ¿sí? No hay estudios epidemiológicos. Bueno, no tenemos epidemiológicos. Es decir, sería hora de pensar en tenerlo. También se requieren otros profesionales que también se requieren, ¿no es cierto? No vamos a empezar a enumerar las tantas cosas que se requieren. Otras cosas andan bien, otras cosas más o menos, otras mal, ¿no es cierto? Pero el hecho es trabajar mancomunadamente. Matías hablaba del comité de docencia y ayer escuché en la pequeña charla, ¿no es cierto?, de Gastón, que hablaba sobre como la creación del comité. El comité de docencia y investigación viene desde hace 30 años, en los cuales lo conformamos todos los más viejos que ya tenemos años en el hospital. El doctor García Allende, yo... Innumerables. Si me pongo a enumerar, voy a quedar mal porque hay un sinnúmero de profesionales, la doctora Mónica Esparo, el doctor Jorge Gentile. ¿Y usted, doctor, se integra, si siempre integró este comité, ahora estuvo en la decisión de que el mamógrafo móvil no saliera a la calle? No, no, no. No, nunca fuimos consultados. Nunca fuimos consultados. Lo que nos decía el doctor, teniendo la recién... Estaba abierta la comité. Claro, que estaba abierto y que, digamos, no necesitaban invitación. Bueno, a ver, cuando se trabajaba anteriormente en el comité de docencia, si se iba a tratar desde un ingreso de un profesional donde se analizaban todos los currículos, hasta un tema en particular. Si recordamos las jornadas que se hicieron para los 100 años que cumplió el hospital Ramón Santa Marina, todo fue convocado de acuerdo a la especialidad, a la disciplina, y tomamos convocatoria a cada profesional referente de cada servicio. ¿Para qué? Justamente para que nos dieran las opiniones. Uno no puede saber de todo. Yo no me voy a poner a opinar de neonatología, si no sé nada. Sería un irresponsable. Entonces, bueno, hagámoslo y llamemos... Pero en este caso no lo convocaron. No, no, no. A Ponce no lo convocaron. No, no, ni a la unidad. Hoy funciona una unidad... ¿Había oncólogos en este debate? Que yo sepa, no sé, no lo ignoro. Lo ignoro, no podría decir, pero estaría informado si lo hubiese habido. Consideró que no. No había mastólogos. Hoy funciona una unidad de oncología reconocida por la Sociedad Argentina de Mastología en el hospital, del cual el coordinador es el doctor García Llende. Para el cual nunca fuimos convocados, de los cuales integramos de todos los servicios, de imágenes, de patología. A mí me gustaría saber, se lo preguntamos al doctor Tringler, pero no lo supo responder, quiénes fueron los que tomaron la decisión en su momento, más allá de mamógrafo móvil o mamógrafo móvil, sí o no, digamos, quiénes fueron los que tomaron la decisión. Porque según nos decía Gastón Morando, bueno, fueron integrantes de este Comité de Docencia e Investigación. Pero bueno, no estaba... Una mesa de diálogo, digamos. Claro. No sabemos quiénes fueron físicamente, ¿no? No, lo desconocemos. Lamentablemente no te voy a decir... No, no, obviamente no, no se los estoy preguntando. Porque lógicamente no, sería imprudente. Pero considero que para tomar medidas de esta naturaleza y dar una información cabal, lógicamente, más en salud y en un tema tan sensible, no estamos hablando de un resfriado. Claro. Que también puede ser muy serio. Sí, sí, sí. ¿Qué puede ser, según su entender, lo negativo, fácil, para que podamos entender lo negativo de hacerse una mamografía a una persona sana y que tal vez no lo requiera, o si no está enferma la persona? No, negativo nada. El tema de los rayos... No, es mínimo la irradiación por un equipo. Pero los estudios estos que nos enviaron, que hablan de este cambio de paradigma también... Hablan de que puede tener menos beneficios que lo perjudiciar. Paula, los estudios estos, yo los conozco, lógicamente, los estudios, es un estudio canadiense y hay otras papers que se han publicado, lógicamente. Es un estudio donde tiene varios sesgos, porque fueron aleatorizadas. Si nosotros hacemos, y esa es la gran diferencia, ¿no es cierto?, cuando uno diseña un estudio. Los estudios de detección pueden ser de dos maneras, ¿no es cierto? Uno se puede llegar a la detección por un estudio de cribado, tamizaje, donde involucra... Perdón, ¿qué es cribado, tamizaje? El tamizaje es como que ponemos a toda una población de una determinada zona, ¿no es cierto?, en un colador. Sí. A eso, por ese colador pasan los estudios, ¿no es cierto? De esa manera va a salir algo, ¿eh?, ¿qué sale? No sabemos lo que sale. Bueno, hay estudios de cribado que sirven para otras patologías. Para el cáncer de mama se ha demostrado que no. Eso es cierto, pero eso no significa que hay que confundir, ¿no es cierto?, porque el cribado donde, si nosotros utilizamos población donde tenemos mujeres jóvenes de 25 años, lógicamente va a ser un costo enorme, va a significar, que es lo que hablan los trabajos, va a tener sesgos más de patologías benignas, lógicamente lo cual no va a ser el objetivo del diseño del estudio de lo cual nosotros necesitamos conocer. Correcto. Entonces, ¿eso qué implica? Que lógicamente es un gasto enorme de recursos, ¿no es cierto? Ah, o sea que el costo-beneficio tiene que ver con lo económico, no con algo perjudicial para la salud. Sí, Paula. En ese sentido sí hay un costo-beneficio y es un programa complejo de llevar adelante. En cambio, si lógicamente seleccionamos, ¿no es cierto?, población, ¿no es cierto?, con distintas características en las cuales no, como ciertos estudios en los cuales telefónicamente se los hace durante tantas semanas, ¿no es cierto?, y de ahí se sacan las conclusiones de quiénes hicieron y quiénes se detectaron patologías, ¿verdad?, que es lo que hablan los estudios. No, no debe ser de esa manera, y hay innumerables estudios de este tipo que se han llevado adelante. Pero interpreto, doctor, que se selecciona la muestra de acuerdo a las premisas que tiene quien hace el estudio, ¿se entiende la pregunta o no? No, el estudio va a ser diseñado de acuerdo a la problemática que tenga un preanálisis para llevar adelante el diseño del mismo. Nosotros no podemos al azar sacar mamografía a toda la población de también, porque sería un error conceptual. Pero yo no sé, no creo, doctor, que en el mamógrafo móvil que iba a los centros de salud vaya una chica de 19 años, sana y sin antecedentes, a hacerse una mamografía, ¿o eso sucedería? No, no lo considero, no. Seguramente iban las personas que ingresan dentro de lo que nosotros conocemos ya, una edad, para realizar tu mamografía anual, digamos, a partir de los 40 años. Si nosotros queremos utilizar el mamógrafo móvil, ¿no es cierto?, también tenemos que utilizarlo con un criterio, no al azar que se inscriba quien quiera, ¿no es cierto?, para hacerse el estudio. Lógicamente tiene que tener un programa, ¿no es cierto?, ya establecido para quién se va a hacer. Pero discutimos después si realmente es útil o no útil el mamógrafo móvil, ¿sí? Hay una estadística que me habían pasado desde el año 2015, ¿no es cierto?, de la utilización de acá, del municipio. Yo la tenía por acá, espérate, de la piedra, que ya la voy a encontrar. Creo que había, desde el año 2015, creo que eran alrededor de 500 estudios que se habían realizado, de los cuales, si me recordás, porque yo no me acuerdo bien. El periodo de salida del mamógrafo móvil fue el 13 de julio al 17 de diciembre del 2015. De julio a diciembre funcionó... Sí, seis meses. Seis meses, nada más. Seis meses. Semejante gasto, perdón. Total de centros de salud visitados, locales 13, rurales 6. Bueno, nombra los centros de salud y los centros rurales. Total de pacientes atendidas, 561. Pacientes de control, por primera vez, 157. Pacientes de control anual, 141. Pacientes de control de más de dos años, 263. Patología hallada, cáncer de mama, 3. Completar con otros estudios, 22. Y recitar, no sé qué quiere decir, recitar en el hospital, 10. Eso para, lógicamente, evaluar. Ah, recitar. Necesita una cita. Exacto. Bueno, pero, a ver, así fríamente, de ese cálculo, tenemos que de 500 estudios, ¿no es cierto?, en 13 diagnosticaron cáncer. De 560, 13 diagnosticaron cáncer. Si sacamos la cuenta, ¿qué porcentaje es? Sí, es muy bajo. Es muy bajo, pero hay tres vías salvadas. Sí. Sí. Perdón, porque nos peleamos con... ¿Y las otras 500 personas que quedaron, fueron dañadas por ese mamógrafo? No sabemos, porque hay 22 que fueron por nuevos estudios, ¿no es cierto?, para corroborar si había o no. O sea, esas 22, digamos, no tenemos la estadística acá. No. O sea, pueden... No, no, es un dato global, ¿no es cierto?, aparentemente... Del trabajo del mamógrafo en su momento. Pero, de todas maneras, el hecho de un diagnóstico oportuno y precoz, lo que uno tiene que tener en cuenta, y eso es lo que hoy me olvidé por otra pregunta, ¿qué diferencia tenemos entre los países desarrollados y los no desarrollados? Es decir, ¿qué es lo que... ¿Por qué esas cifras, no es cierto?, de salvar tantas vidas en esos estudios en Estados Unidos? Porque, lógicamente, ellos no detectan enfermedad palpable. Llegamos tarde cuando llegamos a palpar un nódulo. Sin lugar a duda, lo que queremos es a diagnosticar lesiones no palpables, milimétricas, menores a 5 milímetros o de 5 milímetros, donde estamos en el 90% de la posibilidad de curación del cáncer. ¿Y cómo se hace ese estudio? ¿Cómo se hace? Con la mamografía y la ecografía. O sea, caemos en la mamografía. ¿Qué es lo que aconseja? Vamos a dejar explícito algo. Sí, por favor. ¿Qué es lo que aconsejan las entidades, no es cierto?, de consenso. De eso podemos hablar, del American Cancer Society, de la Sociedad de Mastología Argentina, del Consenso Mundial de San Galen, que el último fue en el año 2017, el año pasado. A partir de los 45 y los 50 años, se debe hacer la mamografía, no es cierto?, indiscutiblemente, como diagnóstico de detección precoz. Indiscutiblemente. Sí, sí, eso es indiscutible. En la Sociedad de Mastología, el año pasado, para siempre en el mes de octubre, que es el mes de concientización, no es cierto?, del cáncer de mama, instó, lógicamente, a que a partir de los 40 años se haga la mamografía. Claro. Acá nos dicen, perdón, desde el barrio metalúrgico del centro de salud, dice, acá solamente se hacían mamografías a mujeres de entre 40 a 65 años, con el mamógrafo móvil. Bueno, está bien. O sea, que solamente hacían de 40 a 65 años. A las que correspondían, no masivamente a cualquier persona. No, exactamente. Ah, es un buen dato, yo no lo tenía esto. Claro que... Que se hacía a mujeres, solamente a mujeres de entre 40 y 65 años. Exacto, yo agregaría hasta los 70. Correcto. Bien. Que es lo que se titula, ¿no? Sí, otra duda que me... Porque la incidencia mayor del cáncer de mama está entre los 50 y los 70 años, o los 80, ya se está hablando, lógicamente. Entonces tenemos que abordar esa etapa etaria. Otra cosa que me generó duda, que no sé si usted lo podrá responder, doctor, porque es más técnico, pero un mamógrafo, ¿es caro o no? Sí, no sé los costos, sinceramente. Pero es una inversión interesante, digamos. Sí, lógicamente, hay mamógrafos de alta generación, los cuales cada vez menos perjuicios, son digitalizados, las imágenes lógicamente que son bien definidas, siempre debe ir complementado con la ecografía. ¿Y cuánto puede llegar a durar un mamógrafo? ¿Dura muchos años, dura poco? No, tiene una vida útil y depende del tubo, que es lo que se cambia también. Bien, porque una inversión interesante, que yo creo que ha sido la de la compra del mamógrafo, ¿por 500 mamografías? ¿500, 50, 500, 60? Sí, 500 y pico de mamografías, o sea, es una inversión interesante para un mamógrafo que se hicieron 500 mamografías. Sí, 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 sí. Sí. No, no sé... Por ahí, a mí me cuesta entender esto. Pero no lo vamos a ver... Sí, sí, eso no lo podría responder porque no sé los costos de inversión que significó. Porque además estos análisis, usted ahora dice, de 500 a 53 se diagnosticaron cáncer. Eso me lo pasaron, ¿eh? No, 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 no. Este tipo de estudios, yo supongo que previo uno a comprar un mamógrafo móvil, sobre todo, a generar la inversión... Sí, guarmarlo. Claro, tiene que basarse en estadísticas de este tipo, ¿no? Como que ya habrían existido con anterioridad. Bueno, pero convengamos que en política hay situaciones que son un poco espasmódicas o compulsivas, ¿no es cierto? El hecho es, muchas veces, a ver, que la gente vea que se hacen cosas, lo cual no quiere decir que todas las cosas se hagan bien. Pero eso no está bien, doctor. Es verdad, entonces uno tiene que ser criterioso, porque si no sería ingrato. Pero a veces necesita mucho dinero en el hospital para otros, aparatología, que supongo que tal vez se le puede dar más uso, ¿no? En caso de que no sea totalmente necesario. Sí, claro. El que anda por los barrios, digamos, ¿no? Doctor, su experiencia, le hago una pregunta a partir de su experiencia, pensando en si queda claro que la mamografía es necesaria e imprescindible en mujeres de 40 años en adelante. Antes de esto, ¿tiene que ver si hubo antecedentes o no? Sin duda. Después entran los casos particulares, lógicamente. Hablemos de eso y después le hago otra pregunta. Si hay antecedentes mamarios en la familia, ¿no es cierto? O factores de riesgos, lógicamente, que son 5 años menos. Pero decía a partir de los 35 años. Díganos los factores de riesgo. ¿Fumador? Bueno, factores de riesgo, lógicamente, edad de la primera menopausia temprana, lógicamente el alcoholismo, el hábito de alcohol, no tener hijos o tener hijos en una edad tardía, la obesidad y sin duda después los factores genéticos, ¿no es cierto? Pero eso ya va a estar dado de acuerdo a un perfil que se le hace de interrogatorio a cada persona, ¿no es cierto? Doctor, esto es la pregunta que le quería hacer de acuerdo a su experiencia. Usted, bueno, atiende a mucha gente en el hospital y en su centro privado también. ¿Hay gente, digamos, hay mujeres que no se acercan a los centros de salud a hacerse mamografías y que sí se las harían en caso de que el mamógrafo se acerque a su barrio? No es una pregunta tendenciosa, ¿eh? Digo, porque Tandil tiene un muy buen sistema de salud, es verdad lo que sea el doctor Trinkler, hay centros de salud esparramados por toda la ciudad. ¿Se entiende mi pregunta? Digo, pese a esto, ¿hay personas que no vendrían al hospital a hacerse la mamografía y sí la harían en el centro de salud si va al mamógrafo o no sería necesario? Sé que es muy subjetiva esta pregunta. Pero de todas maneras, siempre el hecho es concientizar de qué manera de la que mejor le convenga a la población. Lógicamente que hay gente, a ver, lo vemos, si hay gente que no se hace un estudio diagnóstico, también lo vemos gente que se le imposibilita para cumplir un tratamiento en cáncer. ¿Por qué? Porque no puede acceder, o porque no puede cumplir los rayos para el tratamiento, porque no puede dejar su familia, o etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sería para un estudio diagnóstico, ¿sí? El hecho es machacar. Para machacar hay que informar. Y lógicamente la promoción de la salud está dentro de los programas que se deben llevar a cabo, ¿no es cierto?, para determinadas patologías. Y eso es fundamental, la divulgación. La divulgación que sea clara, que sea concisa, que sea sencilla para la gente. No la vamos a decir para nosotros que somos médicos, no, la tiene que entender el que está escuchando allá, ¿no es cierto? Y de esa manera va a comprender. Porque si nos quedamos, bueno, no es aconsejable mamografía, no, vamos a aclararlo, ¿eh?, como debe ser, ¿no es cierto? Y esto no son chicanas, es con respeto, porque si no quedan malos entendidos y lógicamente no se debe conducir de esta manera. Bien, en el estudio habla de una, ¿cómo dice? Una sobrediagnosticación. Sí, sobrediagnosticó. De lo negativo de hacer un claro, como diagnosticar en exceso, digamos, ¿no? Claro. ¿A qué se refiere con eso? Porque qué sería, eso es una de las cuestiones por las cuales se evalúa que no sería tan necesaria la mamografía masiva. La sobrediagnosticación, que no termina de comprender a qué se debe eso. No, el análisis sería que se podría valorar como un sobrediagnóstico en una población no aleatorizada, es decir, no diseñada, ¿verdad? Porque esto es una población general. El hecho, como volvemos atrás, ¿no es cierto?, es tratar de, cuando uno hace el diseño de un estudio, es hacerlo, lógicamente, con un perfil destinado a qué tipo de población lo va a realizar. Pero aún así, vamos a tener sesgos, ¿por qué? En este estudio, por ejemplo, aparecen población o mujeres, ¿no es cierto?, en los cuales no se contaban si tenían antecedentes de riesgos, no se contaban si tenían antecedentes familiares de cáncer de mama, no se contaban si eran premenopáusicas o postmenopáusicas. Entonces, hay muchas falencias. Cuando uno lee un estudio, por Dios, tiene primero que ir afinando. Primero hace una lectura general, después va sacando, lógicamente, y eso es aprender a leer estudios internacionales. Porque si no, entramos en la vulgaridad, este estudio es barbo, se aprobó tal medicamento, ¿no es cierto?, pero no leemos realmente por qué lo aprobaron, si está bien o está mal, si realmente la representatividad que tiene en una población, si son 22 casos, 100 o 1000, ¿no es cierto?, entonces tenemos que analizar puntualmente. En estos estudios se basó el comité para... Para decidir la quita del mamógrafo móvil. Es a eso hoy, en esos estudios. Lo que me preocupaba, doctor, que son todos estudios de países desarrollados, hechos con mujeres que reciben una atención médica en países desarrollados, y se utilizan esos estudios de países desarrollados y se los transpolan a nuestro país con nuestras características. Y en base a esos estudios se toman las decisiones acá en el hospital. Entendiste perfectamente, entendiste perfectamente, Claudio, y te felicito. No, no, pero esto lo pensaba usted de ayer. No, ayer, leyendo los estudios, pensaba esto. Porque es lo que hablábamos de las características, de la población que tienen en un mundo desarrollado y la población que tenemos nosotros acá. Tal cual. Entonces no se puede comparar justamente distintas poblaciones con distintas culturas y distintos programas de salud. No me respondió si convendría que el mamógrafo móvil vaya a la... Estuvo el mamógrafo móvil, está armado, digamos... No, está desarmado. Bueno, le sacaron una partecita. Está desarmado porque una parte en rayos del hospital de niños. Sí, creo que iba al hospital de niños una parte. Pero bueno, se puede volver a armar también. Una bandeja, una que le saca... Fue una decisión política, fue una decisión política bien o mal, pero el mamógrafo está. A ver... Dijo Matías Trinidad que está cuidado. Que está cuidado. Conviene, sirve o no sirve, o da lo mismo porque el sistema de salud que tenemos haría que estén cubiertas todas las mujeres. Todo, sirve, todo, siempre y cuando se proyecte a realizar los estudios desde una forma consensuada y bajo un análisis y un objetivo. Correcto. Si no, nada sirve. O sea, si hay un plan hacia... Exacto. Siempre hay que planificar para qué utilizas tal infraestructura. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera sí va a servir, mientras lo hagamos al azar, porque sí... Que son objetivos médicos y no políticos. Por supuesto. Correcto. En medicina la política se debe hacer para la salud. Correcto. No hacer... Sí, no política partidaria. Partidaria. Correcto. ¿Cierto? Si no, ejercer. El municipio de Tandil ha tenido innumerables realmente situaciones valideras en la proyección de lo que ha sido el sistema de salud con la gestión del doctor Lunghi. ¿Sí? De la cual en un principio conformé parte de ella. Pero lógicamente todo eso tiene que llegar y seguir parámetros acordes. ¿No es cierto? Desde cuando se creó también el Hospital de Niños. Que surgió en una entrevista en la cena de los 100 años. Allí surgió donde hablamos directamente con Blanco Villegas. Correcto. Bueno, se fue proyectando y se fueron dando un sinnúmero de situaciones que lógicamente son para aplaudir. Pero no tampoco eso significa que hay que aplaudir lo que no se hace bien. Correcto. Porque si no, no seríamos éticos. Correcto. Y no defenderíamos lo que detrás de todo gobierno está que es la población. Correcto. Doctor Ponce, le agradecemos mucho. ¿Te quedó algo? No, está recomendado incuestionablemente a partir de los 40 años hasta los 70 hacerse una domografía. Sin duda. Anual. 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 Doctor Ponce, muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Es un placer para mí. Y siempre que se pueda hacer divulgación y prevención, no solamente en cáncer, sino en todo. Debe ser uno de los... Ustedes saben que... Tenemos que bajar la mortalidad, doctor. ¿Cómo? El 19% hay que bajar la mortalidad. Acá sí, claro, pero necesitamos las políticas que se implementen. Si no, nunca las vamos a bajar. Correcto. Siempre postergamos. ¿Saben por qué? Porque eso no se mide a corto plazo y se lo toma como que es un gasto. Y esto es una inversión a largo plazo. Correcto. Correcto.